han encontrado que 18 instituciones públicas habrían contratado, se habrían valido de empresas fantasmas para facilitar el transporte de recursos públicos con fines dudosos. ¿Cuál es el resultado, primero que nada, de estas investigaciones que ustedes llevaron a cabo? Muchas gracias y buenos días. El tema es que ya de las 18 quedan 17. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército hizo una aclaración, la empresa fantasma que había emitido las facturas prácticamente desaparece luego de que cumple con toda la entrega de lo que había sido contratado por el Cuerpo de Ingenieros. Quedan 17, pero de una muestra pequeña que hicimos como Comisión Anticorrupción. Usted entenderá que realmente el número de facturas diarias que se emiten en el país es por miles. Y eso hace que si nosotros no tenemos el servidor correspondiente con la base de datos, se vuelve bastante complicado. Hemos pedido ayuda al servicio de rentas internas para evitar tener resultados demasiado grandes porque el primero el tiempo y la capacidad de personal es bastante reducido. Obtuvimos solamente una muestra desde el año 12 al año 16 y en un rango que iba de tanta cantidad a tanta cantidad o que si cogíamos, por ejemplo, facturas más pequeñas, en donde son realmente por miles de millones de facturas, pues no terminábamos nunca. En esa muestra encontramos que lastimosamente se sigue un tema que nació a través de los banqueros, de la banca privada de los años 70. En ese entonces se crearon 703 empresas en la provincia del Guayas para efectos de permitirles a los banqueros darse créditos a sí mismos y manejar realmente el montón de dinero que se nos robaron en ese entonces. Los banqueros que prácticamente desaparecieron ya de la faz de toda la República. Esto continuó durante el tiempo, pero se agrava en la época de la década ganada, como dicen los correístas. En esa época en donde realmente robaba el de arriba, robaba el de a la mitad y también tenía que robar el de abajo. El agente de pagos, el encargado de hacer los pagos, pues también veía que se robaban los de arriba, decían porque también uno me llevó una parte. Y lógicamente eso descubrimos, por ejemplo, que en el Consejo Provincial del Guayas las facturas llegan a 7 millones de dólares. Es la parte que nos está generalizando. Yo creo que aquí hay una obligación bastante importante para el Servicio de Rentas Internas, conjuntamente con la fiscalía, hacer las verificaciones, no solamente de las empresas fantasmas, sino de las entidades que usaron a empresas fantasmas para hacerles ricos a más de 10 mil personas en la administración pública. Economista, cabe la pregunta más lógica. ¿Cómo es que el SREI ni la UAFE saltan y dicen, bueno, aquí hemos encontrado inconsistencias en los ingresos, en el movimiento de dinero de estas personas que son beneficiarias, de estas empresas que pese a no cumplir con temas mínimos y por eso han sido calificadas como fantasmas, están operando? ¿Ustedes, como una comisión cívica, como una comisión únicamente conformada por ciudadanos de a pie, logran darse con esta información? ¿Han podido conversar quizás con estas entidades y preguntar por qué ellos no son los primeros en alertar estas irregularidades? Sí, hablamos con la nueva directora del Servicio de Rentas Internas, hemos hecho ese trabajo justamente con ella. determinamos de que el Servicio de Rentas Internas inició 567 acciones penales, más bien dicho, denuncias penales en la fiscalía, pero para las empresas fantasmas. Nadie ha hecho en realidad un análisis sobre la sinvergüencería inmensa que significa que funcionarios públicos nos metan la mano en el presupuesto de cada una de las entidades. Aquí hay bastantes municipios, consejos provinciales, empresas públicas y el mismo sector público que nos han estado dando en la cabeza. Y, lógicamente, una vez que el Servicio de Rentas Internas determina un tema de esa naturaleza, nosotros decimos, bueno, ¿por qué solamente a las empresas falsas y no a quienes se llevan la plata? Le doy un caso que es paradigmático. Realmente, el caso de... En una sola entidad se llevan 33 millones 800 mil dólares para pagar coimas a funcionarios públicos. Y esa se llama Toachi Pilatón, y la empresa que hace este acto es la empresa china CWE, CWE, que es la que hace prácticamente la... El que coge la aposta a Odebrecht, que abandona el país, y se queda haciendo este negocio, en donde básicamente se hacen empresas fantasmas también a nivel internacional, porque no solamente son nacionales. Y en contra de las internacionales no se ha hecho nada en lo absoluto. Aprovechándose los tratados de doble tributación que tenemos con España y Suiza, se llevaron esa cantidad con una sola empresa. Y en esas condiciones, pues, el país tiene que comenzar a conocer que no están haciendo lo suficiente las entidades del Estado para verificar realmente en dónde está la plata. Tenemos ahí la muestra. En el caso de Toachi Pilatón, 33 millones de 800 mil dólares en dos empresas, una en España y otra en Suiza, y una pequeñita también en Canadá. Entonces, ahí es cuando nos da un poco de desesperanza de que el país realmente no cambia. Economista, con los resultados de la investigación de la cual usted nos está conversando, ¿ha podido tal vez concluir que existen prácticas corruptas arraigadas en el sistema público? Es evidente, pues, vea, el CERCOP fue prácticamente parte de todo ese entorno mafioso, con varias disposiciones de resolución que modificaron o que ampliaron las atribuciones que se daban en la ley de contratación pública. Pero parte de eso también es el mal ejemplo. Si el de arriba roba, vea, con toda seguridad, el de abajo también roba. Y una forma también de mantenerse en el poder, de tener más poder, es llevarse la plata a unos y dejándoles que se lleven a los demás. Porque bajo esa fórmula usted tiene una lealtad absoluta. Demos lealtades hasta la presente fecha. Realmente asustan y espeluznan. Porque son funcionarios que también están en las redes sociales, salen en manifestaciones, y que con todo el descaro continúan en el cargo público. Antes eran correístas, hoy son leninistas. Y en esas condiciones, pues, las cosas no cambian. En este gobierno continúan las mismas prácticas y no hay un acceso directo para efectos de tomar las cosas. Pero ahí no solamente tiene que ver el aguafe o el servicio de renta interna. Acuérdese usted que hay auditores internos. Yo me pregunto, ¿dónde están los auditores internos? Economista, también usted ha señalado que han podido encontrar en estas muestras contratos sospechosos que se habrían hecho a favor de la prefectura del Guayas en su momento con Jimmy Jairala como prefecto. Jimmy Jairala salió y trató de desmarcarse de este resultado investigativo de parte de la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo usted califica esta respuesta que ha dado el ex prefecto del Guayas? Le he oído a usted a Correa, a Glass y a todos los sinvergüenzas que se llevaron 35 mil millones de dólares del país. Todos son exactamente iguales. Ahora le corresponde a Diana Salazar con una fiscalía que tiene que ser absolutamente diferente de lo que fue con anticipación. Tuvieron esfuerzos al final después de Chiriboga, cierto es, para algunos cambios. Pero en esta época de transición realmente pasamos con seis fiscales. Entonces, una fiscalía desmantelada, una fiscalía también siendo parte de esas mafias que existen y siguen existiendo en el país, pues lógicamente va a ser un tanto difícil. Pero a ella le corresponde hoy día. No quedarse solamente en la pequeña muestra que presentó la Comisión, tiene que disponer realmente investigaciones que sean realmente, que sean duras. Tienen que demostrarnos que están metiendo a la cárcel a quienes se llevaron la plata, incluso de los pobres. Estamos dando el caso también de un hospital. Y un hospital en la ciudad de Guayaquil, en donde el intermediario le vende al doble de lo que le compra al proveedor de los catéteres. Y hemos entregado las facturas. Hemos pedido al presidente del Seguro Social que podemos ayudarles como veedores con nuestra Comisión Anticorrupción del núcleo del Guayas. Nos ha dicho que, bueno, yo entiendo que Paul Granda es un hombre honesto, es un hombre que quiere cambiarle al país, pero le falta cuáquer. Ese cuáquer que tiene en demasía la Comisión Nacional Anticorrupción para decirles no se dejen mimetizar el rato que entran a la función pública y se vuelven igualitos que todos los demás. Diana Salazar es una figura que ha levantado pasiones a favor y en contra. ¿Qué expectativas guarda la Comisión Nacional Anticorrupción respecto de esta figura que se reincorpora a la Fiscalía en esta ocasión ya como Fiscal General del Estado? Yo creo que hubo pasiones negativas evidentes porque hay grupos económicos muy poderosos que se verían afectados si es que ella hace cosas que sí las puede hacer y que las va a hacer. El tema es que lastimosamente con toda sinceridad les digo es a pesar de ser una mujer que yo estoy absoluto que nunca recibirá un solo dólar las presiones políticas y económicas de alrededor pues tienen que tienen que hacernos pensar que ella no es solita tiene un entorno alrededor los anillos se van formando alrededor de cada uno de los funcionarios públicos y en el transcurso del tiempo como que se enamoran de la burocracia como que eso que digo yo se mimetizan con lo que pasó con anterioridad y se olvidan realmente de ser verdaderos líderes en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo miran ustedes como una comisión que ha venido luchando de manera frontal contra la corrupción ha venido denunciando incluso han sido enjuiciados por esa labor cívico que han llevado a cabo durante un largo periodo un largo tiempo como miran la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción que está al frente Iván Granda ustedes tienen buenas expectativas han tenido acercamientos como están ustedes expectantes de este tema bueno hay que recordar que hay organismos públicos que ganan sueldo hay periodistas privados que también ganan sueldo y esto es bastante complicado y ustedes saben que no todos los periodistas que hacen investigación son transparentes viven para atacar a unos o para defender a otros son por suerte muy poquitos la mayor parte es gente honesta dentro del periodismo investigativo el gobierno ha formado esta comisión con la cual nos hemos reunido exactamente creo que yo dos veces hemos presentado ya a Iván Granda yo también creo que es un joven bastante eficiente bastante honesto y muy inteligente estoy dándole las calificaciones que realmente necesitaba una organización de esa naturaleza pero estamos ya casi dos meses hemos presentado un proyecto de sistema nacional de transparencia y lucha contra la corrupción esperamos que le den trámite vea usted la ley anticorrupción que mandó el presidente de la república a la asamblea ¿cuántos meses está? ya pasaron dos meses de que tenían el plazo para aprobarlo entonces en este país en este país de las mentiras no pasa nada y eso es lo que nos desespera a nosotros como comisión anticorrupción que nos sacamos la mugre con la plata nuestra porque no recibimos veinte centavos de nadie no chantajeamos a quienes queremos defender ni tampoco a quienes de quienes queremos sacar la plata nosotros somos independientes económica y políticamente tenemos varios integrantes hoy día haremos la posesión de varios de ellos está puesto en mi twitter quienes van nuevamente a darnos la fortaleza correspondiente porque aquellos que desempeñaron alguna posición pública no pueden regresar a la comisión por lógica consecuencia de que en determinado momento podemos ser juez y parte ellos no pueden regresar a la comisión entonces yo le digo lastimosamente nos da un poco de desesperación ahora se forman esas mesas del diálogo y es la tercera vez que hacen lo mismo para qué para qué para que algunos señoritos vayan a tomarse la foto y se sientan felices de estar en la presidencia de la república no me molesten esta cuestión es de ciudadanía es de gente honesta es de la gente que estamos cansados que nos vean la cara de pendejos durante tanto tiempo vamos ya casi cuatro años como comisión a disolución tenemos 17 casos presentados en la fiscalía ninguno ha pasado todavía de la etapa de la investigación previa este es el país que tenemos y este es el país que tenemos que darle una dirección diferente si no cambia la justicia en el ecuador el país no cambia muchísimas gracias economista por sus declaraciones y desde luego también las explicaciones que nos ha brindado sobre el informe sobre la investigación que han llevado a cabo y que señalan a 17 empresas públicas que habrían presuntamente contratado con empresas fantasmas muchas gracias y buenos días conversamos a esta hora de la mañana con el economista Jorge Rodríguez él es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción hemos tratado el tema de este informe que se dio a conocer el pasado 25 de abril se dice que existen varias empresas de una pequeña muestra como ustedes lo escucharon que habrían contratado con empresas fantasmas con la única finalidad de beneficiar a bolsillos particulares de la famosa corrupción continuamos luego de esta pausa inicia publicidad en la W de la semana cuando buscas lo mejor en carnes y con algo bueno quieres combinarlo delicato piggis sabemos de carnes para toda ocasión el mejor sabor que en todo momento delicato piggis todo para tus parrilladas la mejor carne cortes especializados al gusto y los más ricos aderezos para tu casa durante los últimos años los maestros hemos sido vulnerados en nuestros derechos nos han aumentado la jornada laboral pagándonos igual o menos que antes sufrimos de acoso por parte de autoridades puestas a dedo y el sueldo sigue congelado más de 10 años pretendieron eliminar nuestra organización y han denigrado nuestra condición de maestro este primero de mayo te invitamos a ti maestro y a toda tu familia a participar en la gran marcha de los trabajadores para recuperar nuestra dignidad magisterial a las 8 horas 30 en el parque San Blas tu presencia es importante mamá te llevo conmigo Camposanto Santa Ana le invita a conmemorar el homenaje por el día de la madre enviémosle juntos un mensaje de admiración de amor y una promesa esta es una actividad propiciada por nuestro centro de apoyo al duelo el domingo 12 de mayo a partir de las 10 horas en nuestras instalaciones la Santa Misa se celebrará a las 11 horas transformando el dolor en amor Camposanto Santa Ana vidas que dejan vida Hillary Resort festeja mamá con festival gastronómico gratis shows y muchas sorpresas más tarifa Hillary con todo incluido desde 85 dólares en hospedaje y desde 45 dólares en pase día compra del 7 al 10 de mayo y pregunta por nuevas atracciones temáticas reserva al 1-800-900-600 o www.hillaryvisor.com para mamá solo 5 estrellas Hillary te espera fin de publicidad en la W la información más completa en la hora clave de la W continuamos informando amigos oyentes el pasado fin de semana la madrugada del domingo colapsó una vivienda en el sector del estadio esta vivienda servía de hogar para varias familias que actualmente se han quedado sin casa sin domicilio y han sido evacuadas por los diferentes organismos de emergencia estas personas están solicitando la ayuda de cada uno de ustedes para que se pueda reponer en la medida de las posibilidades algunos de los artefactos que se tenía al interior porque la vivienda colapsó estructuralmente y no se ha podido recuperar hasta el momento varios de los artefactos que se encontraban al interior técnicos de la dirección de gestión de riesgos del municipio de Cuenca señalaron que al parecer la causa del colapso fue una viga de madera de la parte superior afectada por el paso de los años y consumida por polilla la antigua no ha tenido mantenimiento desde su construcción todas las vigas toda la situación de madera está comprometida con polilla con daños que ha causado esta parte estructural que colapse y también como ustedes ven en la parte de atrás la vivienda no tiene un alero entonces la lluvia cae directamente sobre la pared y esto ha hecho que se debilite la pared como consecuencia nueve personas habitantes del lugar perdieron sus bienes el momento que se produjo el desplome los ocupantes no estaban en el inmueble y no hubo víctimas que lamentar realmente yo le digo que hubo una obra de milagro porque siempre acostumo dejar a mis dos nenas de aquí en la casa y no salimos adultos a donde quiera pero en esta ocasión pues me vi obligado a llevarlas porque fue un compromiso religioso y nos mantenimos a esto hasta la primera noche a la hora que me llegó la llamada de aquí de un inquilino que tengo me comunicaron de dónde estoy porque ellos me daban por que me quedé adentro entonces sentieron emoción al escuchar que yo no estuve aquí dice su señor también que bueno pero vengase rápido personal municipal indicó que la casa no estaría catalogada dentro de los bienes históricos o patrimonios de la ciudad áreas históricas ha hecho un cruce de información con el instituto nacional de patrimonio cultural y realmente no hay no hay no está inventariada esta vivienda y eso hace que ellos puedan intervenir de manera mucho más rápida en este lugar como parte de la ayuda a los perjudicados los técnicos colaboraron en la búsqueda de ciertos objetos que quedaron entre los escombros y que no se han perdido por completo el día de ayer habíamos puesto al aire una denuncia